La normativa responde a una petición que formuló en enero el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo. Sin embargo, analistas están demandando más medidas que sean más concretas y definitorias. La regulación del Departamento del Transporte de Estados Unidos se inscribe en el régimen de sanciones de la Casa Blanca y aparece en una orden final que regirá el periodo del 1 de junio próximo al 31 de mayo de 2021. Aquí hay una estrategia que tiene que ir completamente aparejada. Sanciones, pero también apoyo a la oposición interna, a la sociedad civil, para que el pueblo cubano vea la luz al final del túnel. De lo contrario, me parecería que una política de sanciones sin ese otro apoyo es incoherente. Con todo respeto al secretario de Estado y reconociendo que la administración Trump ha cumplido con muchas de sus promesas con el exilio cubano, las medidas gradualistas con esta dictadura no son suficientes. Las compañías Swift Air y World Atlantic serán las encargadas de operar el límite de hasta 3.600 vuelos fletados a la capital cubana. Hay que recordar que habrá que trasvasar y transportar para su entrega esta paquetería hacia las provincias. Compró un sistema de carreteras y autopistas que están muy deteriorados y que pudieron ocasionar serios accidentes. El planeta en general está en una situación difícil después del coronavirus y el régimen, por supuesto, se va a voltear para el exilio para tratar de sostenerse y mantener su sistema. De acuerdo a la normativa, Swift Air ofrecerá servicio a las compañías South Charters, Havana Air, AeroCuba, Cuba Azul y Cuba Travel Services desde los aeropuertos de Miami, Fort Myers y Tampa. Por su lado, World Atlantic fletará aviones a Havana Air para 256 viajes desde Miami y Tampa. Este paso con los charters no es un paso, no va en ninguna dirección. El tema de las sanciones y en este caso el tema de los vuelos, es importante que se le restringe la entrada de recursos, pero también es importante que se tenga una salida. No se le puede decir al pueblo cubano, ajustense el cinturón, si no se le está dando también una salida. Y esa salida tiene que ver, en mi opinión, con la oposición, con la sociedad civil que está desprovista de todo el apoyo que necesita. En diciembre del año pasado, la Casa Blanca prohibió los vuelos regulares a todas las ciudades cubanas, excepto a La Habana. Y a partir del 10 de marzo, aplicó la misma restricción a las empresas charteadoras. Por otra parte, aunque se ha autorizado ya esta temporada de charters desde el 1 de junio, el gobierno cubano no se ha pronunciado. Y se dice que todavía están reparando la terminal número 2 del aeropuerto José Martín. El régimen cubano siempre ha usado a la población como rehén, siempre ha chantajeado al exilio para recibir recursos y sobre todo lo hace en momentos donde la situación se vuelve crítica. Este es el momento, dada la crisis del régimen, dada el inmenso descontento del pueblo de Cuba, de sanciones cada vez más puntuales, cada vez más efectivas, que acaben de arrinconar ese régimen por el bien del pueblo de Cuba, por el bien del pueblo venezolano y el resto de la región. Y la ventaja que tiene el vuelo charter es que las primeras 44 libras son gratis. Después, el sobrepeso se paga a razón de entre 1 y 2 dólares la libra. Al final, el pasajero puede llevar un mayor volumen en su equipaje que el permitido en la aerolínea regular. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martín.